Muchas gracias, Ceci, gracias por recibirnos en tu programa y poder llegar a tu auditorio, que sabemos que te sigue muchísima gente y nos gustaría invitar a todas las personas que nos están viendo y que para que corran la voz también, al primer encuentro de lectores Guadalajara 2012 que hace un momento señalabas. La fecha es el sábado 6 de octubre y viernes 5. Es próximo ya, pero para que lo anoten, lo agenden, no se les vaya a recorrer. Es una celebración muy bonita porque es para los lectores, generalmente cuando hay un acontecimiento de libros nos vamos al escritor. Esta vez es para que las personas que les gusta la lectura o quieren acercarse a ella tengan el espacio y para eso está diseñado este encuentro de lectores. A ver Alejandra, platícame de las actividades y qué día va a ser, comentaste el día. Viernes 5 de octubre y sábado 6 de octubre. Y sábado 6 de octubre, perfecto. ¿A qué horas es la entrada? Es un día completo, es de 9 y media de la mañana a 8 y media de la noche. Perfecto. Y es en la casa Iteso Clavijero que está ubicada en Guadalupe, es 1-2083 en la colonia americana entre Chapultepec y Marsella. Perfecto, vámonos con las actividades. Son actividades muy diseñadas para que toda la familia participe, es un evento de entrada libre, van a estar trabajando todo el día, talleres para niños, jóvenes y adultos. Hay muchos chavos que están apoyando a este encuentro de lectores y te comento que el TEC de Monterrey, el ITESO y UDG, estas tres universidades participan de lleno con jóvenes que van a apoyar. Va a haber teatro guiñol, va a haber conferencias y todo diseñado para que el lector. Tú lo aquí dice, música para celebrar, niños y niños que leen, exhibición y venta de libros. Y hay otra mesa, muy padre. Va a estar completísimo, Alejandra. Hay otra mesa que se llama Libros Lavabundos, que se hace es un trueque con un libro que tengas en tu casa y que ya no... O sea, yo me puedo llevar el libro que ya leí, que digo, bueno, ya no, ya quiero cambiarlo por otro. Exactamente, ahí va a haber una mesa y también hay mesas editoriales, porque hay editoriales como Asquilines y el Elefante que están involucrados en los talleres del evento y que también van a mostrar ahí su mesa, así como el Fondo de Cultura Económica que también está en esa incursión. Y sobre todo que vienen escritores para compartirnos cómo leen los que escriben. Viene Jorge Hernández con un taller de su última novela que es Escribo Ciegas y también están Plumas Tapatías, está Marta Cerda, está Guadalupe Monsín. Hay que recordarles entonces a nuestro público que va a ser de nueve y media de la mañana a ocho y media de la noche, casa y teso clavijero, es totalmente gratis la entrada y es el día cinco y seis de octubre. O sea, toda la familia puede acudir, que se lleven su libro que quieren también intercambiar totalmente para el público en general. Aquí no dice uno, no más los adultos, no más los niños, es toda la familia. Y es un evento que también abre la puerta de, bueno, generalmente está abierta la puerta para todas las personas que quieran visitar la casita, eso clavijero. Es una obra de Luis Barragán, el arquitecto Tapatío. En 1928 la realiza y en el año 2006 el Instituto Nacional de Bellas Artes le otorga el premio de monumento artístico y es el máximo galardón que recibe una obra de arquitectura mexicana. Entonces yo creo que es un orgullo Tapatío esta construcción y hay que visitarla, va a haber recorridos en el programa que están asignados para que las personas conozcan bien de qué estamos hablando y que nos identifiquemos con todos los elementos que viven en Guadalajara, ¿no? De alguna manera esta invitación la convoca Letra 1 y también el ITESO. Letra 1 es un equipo que diseña cómo acercar a la lectura a personas, o sea, formar lectores y que los lectores disfruten. Estamos viendo los pósters de este equipo de Letra 1 que está diseñado perfectamente para cada edad, para cada actividad. Entonces eso también se va a mostrar durante el encuentro de lectores, que personas puedan participar en lo que son círculos de lectura y también de escritura. Fíjate que Letra 1 tiene también labor social y hay un grupo que ha trabajado en un proyecto de Cedesol con 70 niños y estos 70 niños de escasos recursos presentan su obra ahí mismo en el encuentro. Entonces es un libro lleno de riqueza, este, con la imaginación de los pequeños y está ilustrado y todo y ahí nos van a presentar esa obra. A ver, Alejandra, vamos a dar por último la, el domicilio de esta Casi-Teso Clavijero, ¿dónde va a ser? Es Guadalupe 1-2083, Colonia Americana, está entre Chapultepec y Marsella. Perfecto. Entonces ahí los esperamos para que recuerden 5 y 6 de octubre. Claro que sí, muchísimas gracias, Alex, que te vaya muy bien. Un aplauso para Ceci, gracias por la invitación. Hasta luego. Bueno, vámonos inmediatamente, Román Salón está presente.